¡Suscríbete! 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 No, pues chócalas, porque también así fue mi primer concierto, me escapé a ver al Panteón, yo soy de Ixtapaluca, me escapaba allí de Chalcoqui, ya está cabrón, y aparte pues digo, güey, es la periferia, no mames, acá siempre he estado pesado, ¿no? Y yo me escapé porque dije, no, pues tengo que ir, ¿no? Y pues en mi caso eran pues muy, muy, no sé cómo decirlo, controladores en cierto modo, ¿no? Muy conservadores. Y me tocó echarme la escapada también, entonces ahí está, ahí está parecida la negra. Tu primer cinta, tu primer CD, tu primer LP, ¿qué fue lo primero? Me los regaló, me los regaló mi padre, de hecho, y fue de los hombres G. Gracias a, gracias a él, haz de cuenta que me volví mega fan desde la primaria de los hombres G. Me regaló uno que aquí solo salió, creo que, de hecho la edición, nada más salió aquí en México, que era donde salían ellos así como muy de Cure, a mí se me imagina como una foto bien de Cure, y nada más decía hombres G. Pero venían sus clásicos, Marta tiene un marcapaso, Fenecia, etcétera, ¿no? Así las más, devuelven a mi chica, obvio. Sí, agüero. ¿No? Y este, pero fue en tape. En cassette, en cassette. Ajá, y luego me dio el, de hecho los tenía en vinil, en cassette, gracias a mi jefe, porque mi papá era el que llegaba y me decía, mira lo que te traje. Y yo así, ¿no? Entonces yo tenía de vinil, tenía todos los de los hombres G, así como salía, ¿no? Y yo bien contento, ese fue el primerito que compré. Chingón, no, que me dieron, que me dieron. El que yo, el primer disco, el primer cassette que yo compré yo, fueron los de, obviamente era Maldita, Café, Fobia. ¿Quién más? Maldita, Café, Fobia, Caifanes, El Silencio. Todos los primeros, los primeros discos, los cassettes que sacaron, esos en cassette, yo los compré. Y me compré aparte uno de música que le dicen aquí, industrial, y ahí en Tijuana le decían Cyberpunk, que era Ministry y Skinny Poppy. ¿Andabas en Tijuana o qué? Ministry y Skinny Poppy, y me compré otro de Dead Kennedys. Ah, órale, los Dead Kennedys. ¿Andabas en Tijuana o cuál es tu experiencia con Tijuana? Sí, el bachillerato. Pero fíjate, fíjate, hasta cuándo, hasta cuando estuve en el bachillerato allá, fue cuando, este, pude comprarme yo por mí mismo, y ahora sí de ir yo, así, mi música. Yo quiero este, 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 este. De hecho, el lugar se llamaba El Quinto Poder. ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Ah, está chido! No, y más loco, porque ahí fue donde compré también mis primeras Dr. Martins. O sea, ya, ya, ya ibas, este, ya, ya ibas agarrando otro camino ahí, ¿no? Es lo que te iba a preguntar justo, que si, que, 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 que tanto influyó Tijuana, entonces, en, en, en esta cuestión. De hecho, esto, mira, hasta la traigo aquí, mira, de hecho, no sé si se ve. Tijuana era. Ah, no, es acá. Es de esta gorrita que me ligue ahí de Tijuana.